Hola, hola de nuevo, buenos días, Anthony por acá nuevamente, les mando un saludo a todas las personas que están ahí conectadas, de parte de todo el equipo de práctica test, en esta mañana de martes, bien fría, nos encontramos para seguir analizando el libro del nuevo conductor, todos sus módulos, ¿cierto? Y el módulo que nos toca hoy es el número ocho, que trata la conducción en circunstancias especiales. Buenos días a todas las personas que están saludando en el chat, Janet, Jocelyn, Alessandra, Víctor, Watson, Victoria, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar hoy día va a ser la conducción en circunstancias especiales. Sabemos que la conducción de un vehículo requiere, obviamente, de toda nuestra concentración, ¿ya? De todas nuestras capacidades, ¿cierto? Y ya aparte existen circunstancias especiales que hacen aún más difícil, ya más complicado el tema de la conducción. Entonces, como les comentaba, existen estas circunstancias especiales que hacen aún más complicada, más peligrosa la conducción, ya. Vamos a irnos entonces aquí a leer el tema. Dice, conducción en circunstancias especiales, ya. Son aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo. Ya vamos a establecer reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplanning, nieve, niebla o fuertes vientos. También vías iluminadas de forma deficiente, como pueden ser los túneles, ya. El objetivo es conocer qué circunstancias climatológicas adversas podemos encontrar en la vía pública, establecer un protocolo de actuación al volante en caso de aquaplanning, definir el significado de cada una de las luces de nuestro vehículo y del resto de los usuarios. Ya, identificar qué peculiaridades conlleva conducir con un remolque y qué consejos debemos seguir. Reseñas, reseñar cuáles deben ser las claves de actuación en circulación en túneles. Vamos a comenzar el módulo hablando de la oscuridad. Ya, en la oscuridad, nuestra capacidad de reducir, deducir distancias depende de que veamos colores y contornos claros. Ya, es súper importante que nosotros veamos colores y contornos claros. Y esto va a variar según el tipo de ropa que usemos, por ejemplo. Ya, en caso de peatones, va a variar el tipo de ropa que use el peatón. Y vamos a ver las distancias de especificación con distintos tipos de ropa. Por ejemplo, con luces bajas. Vamos hablando de las luces bajas, que son las primeras luces que vamos a encender nosotros, ¿cierto? Con las que circulamos mayormente y que debemos encender media hora después de la puesta del sol y media hora antes de su salida. Que si nosotros nos vamos al tablero de nuestro vehículo o al comando, es una luz que aparece con un foquito verde mayormente y que tiene unas líneas diagonales hacia abajo. Ya, esa es la luz baja. Dice que nosotros con nuestras luces bajas son encendidas. A un peatón con ropa oscura lo vamos a divisar a 25 metros. Ya, un peatón con ropa oscura lo vamos a divisar a 25 metros. Con ropas claras, ya sea ropa amarilla, blanca, ¿cierto? A 60 metros, o sea, más del doble. Y ya con ropa reflectante, que esta ropa obviamente que es especialmente para eso, como el chaleco reflectante o alguna ropa que tienen elementos reflectantes, lo vamos a ver a 125 metros. O sea, mucho más. Es mucho lo que aumenta. Y con las luces altas, a un peatón con ropa oscura lo vamos a ver, ya lo vamos a descubrir, a 150 metros. Con ropas claras, a 300 metros. Y con ropas reflectantes, a 450 metros. Ya, por eso es súper importante saber dónde utilizar las luces bajas y dónde utilizar las luces altas. Por ejemplo, una pregunta. ¿En qué zona debemos utilizar las luces bajas? Sabiendo que se utilizan media hora después de la puesta al sol y media hora antes de su salida. ¿En qué zona debemos utilizar luces bajas? Constanza dice ahí urbana. Carolina dice zona urbana. Paloma dice zona urbana. Sandra urbana. Alessandra urbana. Yenet urbana. Ya estamos claros que es con luces bajas. La zona urbana se transita con luces bajas. Y por el contrario, con las luces altas debemos transitar en vías rurales. ¿Cierto? Luces altas se transita en vías rurales. ¿Y por qué es esto? Porque obviamente, primero que nada, en vías, en zonas urbanas, nosotros circulamos a una velocidad limitada. ¿Cierto? ¿Cuál es la velocidad máxima que vamos a circular en zona urbana? Cualquier tipo de vehículo. Cincuenta. Cincuenta, dice Paloma, Carolina, Alessandra. Cincuenta kilómetros por hora va a ser la velocidad máxima en la cual nosotros vamos a circular en zona urbana. En cualquier tipo de vehículo. Ya no se puede pasar los cincuenta kilómetros por hora. A menos que sea una autopista urbana, ¿cierto? Pero eso ya es otra cosa. Y en vías rurales, aumenta esta velocidad. Ya aumenta. Por ejemplo, en una vía rural de una pista por sentido, si no hay ninguna señal que indique lo contrario, ¿cuál es la velocidad máxima? Justamente está haciendo esa pregunta Sandra, se la vamos a contestar. Y conténtenos, conténtenosela ustedes mismos. De una pista por sentido, son cien, como dice Victoria, Carolina, Alessandra, Anita, son cien, Sandra. En una vía rural, de una pista por sentido, son cien. Y de dos sentidos, como dice Jocelyn, son ciento veinte. De dos, o sea, no, disculpe, ahí está mal. En una pista de una vía por sentido, son cien. Pero en una calle, en una vía rural, de dos o más pistas por sentido, son ciento veinte. Esa es la respuesta. Ya porque ambas son de dos sentidos, ya en este caso. La de una pista por sentido son, es de doble sentido, ¿cierto? Pero tiene una pista por sentido, cien. Y la que tiene dos o más pistas por sentido, son ciento veinte. Entonces, obviamente, la velocidad puede ser mucho más alta. A ciento veinte kilómetros por hora, obviamente, nos va a costar mucho más detenernos. Vamos a utilizar mucho más metros para poder detenernos. Entonces, tenemos que ver a mayor distancia también. Por eso es la diferencia de luces bajas y altas. Entonces, si yo circulo con luces bajas, como aparece en la primera, acá en la primera vía. Y voy circulando a cincuenta kilómetros por hora en una zona urbana. Ya este peatón con ropa negra lo veo a veinticinco metros. Yo, si lo diviso, por ejemplo, me percato de este peatón a veinticinco metros. ¿Cuánto voy a tardarme en frenar, en detenerme por completo en este caso? Si voy a cincuenta kilómetros por hora. ¿Cuál va a ser mi distancia total de detención si yo voy a cincuenta kilómetros por hora? ¿Sabe sacar ese porcentaje, cierto? Si yo voy a cincuenta kilómetros por hora, ¿cuál sería mi distancia total de detención? Que es la suma de la de reacción y la de frenado. Sabemos que la primera se multiplica por tres, el primer dígito, cierto, cincuenta. Cinco por tres, quince, y la siguiente por cinco. Cinco por cinco, veinticinco. Los que dicen ahí cuarenta están en lo correcto. Me voy a demorar cuarenta metros, como dice Camila, Janet, Paloma, Carolina, Victoria. ¿Me equivoqué? Dice Victoria. Claro, está bien. Pero ahora ahí respondió bien, cuarenta metros. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, voy a cincuenta acá y me voy a demorar cuarenta metros, ¿qué pasa con este peatón que va con ropa negra? ¿Qué pasaría con este peatón que yo lo voy a ver a veinticinco metros que va con ropa negra si yo voy a cincuenta? ¿Qué pasa con este peatón? ¿Qué va a pasar con este peatón entonces? Lo voy a atropellar, cierto, muere, dice Victoria, lo atropella. O sea, dijimos que a cincuenta kilómetros por hora tiene cincuenta y cincuenta probabilidades de sobrevivir. ¿Ya? Eso, como dice ahí Paloma, tiene cincuenta por ciento probabilidades de sobrevivir. Así como que muera, como dice, ahí no hay que ser tan negativo. ¿Ya? Pensemos que quizás va a tener lesiones. ¿Ya? Pero, obvio, lo voy a atropellar. Lo voy a atropellar a este peatón. ¿Ya? Si voy a cincuenta, ya el peatón lo veo a sesenta metros porque va con ropa clara. Obviamente me voy a demorar cuarenta metros en detenerme. Voy a necesitar cuarenta metros para detenerme. Por ende, voy a alcanzar a reaccionar. Voy a alcanzar a detenerme y es probable que no lo atropee. Y ya con ropa reflectante, obviamente, tengo mucho espacio más. Lo voy a ver desde mucho más lejos. Y acá en el día rural, que voy con luces altas, ¿cierto? A un peatón con luces altas y ropa negra lo veo a ciento cincuenta metros. Pero si yo voy a ciento veinte kilómetros por hora, por ejemplo, si voy a ciento veinte kilómetros por hora, y veo este peatón a ciento cincuenta metros con ropa oscura. Si voy a ciento veinte kilómetros por hora, ¿cuánto me voy a demorar en detenerme? ¿Cuánto voy a necesitar para detenerme? A ciento veinte. Pueden usar la calculadora. Ya los que somos malos para la matemática, podemos usar la calculadora. Noventa y seis metros aproximadamente. Ya entonces, con luces altas, podríamos ver un peatón. Hasta ciento cincuenta metros, entonces hasta ciento veinte nosotros cansaríamos de ver un peatón. Sí, pero obviamente tenemos que ir siempre bien atentos. Y también recordemos que las vías urbanas mayormente no tienen la misma iluminación que las vías, o sea, las vías rurales no tienen la misma iluminación que las vías urbanas. Y por eso también hay que estar atento, porque mucha gente de repente pasa de una vía urbana a una vía rural y no enciende las luces altas. Siguen con las luces bajas. Entonces es importante ahí encender las luces altas cuando pasamos a una vía rural. El tema es que no están demarcadas las vías rurales, como uno tiene que como intuir, como que uno sale de la ciudad y entra al campo, entra a un camino, obviamente ahí uno se da cuenta que ya es vía rural. Lo contrario, sí, cuando uno sale de la vía rural, mayormente está señalizado, dice zona urbana, pero no siempre dice fin de zona urbana, no siempre están ahí señalizados. Entonces uno tiene que intuir más o menos cuándo empieza la zona rural. Ya, y acá dice, ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Como ya se los había dicho, para poder ver y ser visto desde treinta minutos después de la puesta del sol y hasta treinta minutos antes de su salida y siempre y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Profe me dice, carretera se considera rural, esas son interurbanas, que también son, es rige el mismo, la misma norma, ya también como las rurales. Las carreteras son interurbanas, que son a lo contrario a la urbana también, entonces en urbana son cincuenta y interurbanas sería igual que la rural. Ya, si usted va por una carretera que es una pista por sentido, son cien y si va por una carretera de dos o más pistas por sentido, son ciento veinte. Ya, esas serían interurbanas, como le decía. Siempre y cuando no haya una señal que diga otra cosa, ojo con eso. Ya, porque aunque tenga dos, tres, cuatro pistas por sentido y si dice cien, un cartel de ahí de restricción de velocidad, una señal reglamentaria que dice cien, es cien. Ya, en zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas y en zonas rurales caminos o caminos las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Ya, cuando nosotros vamos a cruzarnos con otro vehículo, debemos bajar las luces. Por eso que también las luces bajas se conocen como luces de cruce. También hay gente que dice o de repente cuando uno lee por ahí habla de luz de cruce. Esas son las luces bajas. Entonces nosotros obviamente bajamos las luces cuando vamos a cruzarnos con otro vehículo y también cuando vamos a ir detrás de él. Cuando vamos alcanzándolo, también tenemos que bajar las luces porque lo vamos a encandilar a través de los espejos retrovisores. Ya, es importante, no hay que bajar las luces cuando nos encontremos con peatones. Ya, con peatones no se bajan las luces, solamente con otros conductores. Y en vías interurbanas siempre deberá llevar las luces encendidas, ya sea de día o de noche. Ya, en autopistas. Siempre se lleven las luces encendidas. Las bajas de día, obviamente, y si la situación la medita de noche, las altas. Cuando lo adelanten, proporciona a quien adelanta conduciendo con las luces altas hasta que lo adelanten por completo. Ya, obviamente, cuando lo vienen adelantando, cuando viene un vehículo desde atrás suyo, viene con las luces bajas porque debería haberlas bajado para no encandilarle a usted. Pero usted, continúe con sus luces altas para iluminarle al camino a la persona que está adelantando hasta que éste ya lo adelante por completo. Ya, ahí debería bajarla usted, obviamente, y él subirla. Y usted las baja hasta que él ya se aleje, si es que se aleja, obviamente. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento, lo que les comentaba hace un rato. Y recordar no cambiar las luces delanteras, o el color de las luces delanteras, estas siempre deben ser blancas o amarillas. Ya, no hay, la norma no admite otro color. Pueden ser blancas o amarillas. Y es importante saber que cuando llevamos carga, siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo. Si lleva carga pesada en la parte posterior, debe variar la proyección de las luces. El volante tiende a ponerse más liviano también. Por ejemplo, si en un camión, una camioneta, nosotros echamos mucha carga en la parte posterior, el vehículo se baja desde atrás y obviamente se levanta. Entonces, nuestras luces van a ser más altas de lo normal. ¿Ya? Y cuando estacione en vía pública sin alumbrado, ya sea, zonas rurales, por ejemplo, encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto por los demás. ¿Ya? ¿Cuáles son las luces de estacionamiento? Es la primera luz que nosotros no encontramos en el comando. Nosotros damos la primera vuelta y se enciende una luz que no ilumina, que no proyecta. Solamente es una luz tenue que marca nuestra posición. O sea, es más, esa luz solamente sirve para ser visto, no para ver. ¿Ya? Esa es la luz de estacionamiento o luz de posición también. ¿Ya? A mí me gusta mejor llamarla luz de posición. Entonces, cuando nosotros nos estacionamos en un vía pública sin alumbrado público, debemos encender nuestra luz de estacionamiento o de posición para que los otros vehículos nos puedan ver. Estacione siempre al lado derecho en el sentido del tránsito. Y si su vehículo ha sufrido alguna falla, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia y si su sistema eléctrico funciona, encienda también las luces intermitentes, o sea, las luces de advertencia de peligro. Si cambia luces bajas por un momento en las curvas y cambio aterrasante, podría descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Acá tenemos un video con el tipo de luces y también tenemos que saber identificar las luces de los otros vehículos. ¿Ya? Dice que al conducir en la oscuridad es importante que usted sepa reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que nos podemos encontrar. Ya yo, por ejemplo, a través de las luces yo puedo descubrir qué tipo de vehículo es el que viene atrás mío o con el vehículo que me voy a cruzar. Dice, vehículos motorizados de cuatro o más ruedas. En la parte delantera tienen dos focos que proyectan las luces altas y las luces bajas, dos luces de estacionamiento o de posición que hablábamos hace un rato y dos luces destellantes de viraje. En la parte trasera tienen dos luces de estacionamiento, dos destellantes de viraje en los intermitentes, ¿cierto? Dos luces de retroceso que son blancas, dos luces rojas fijas, dos luces de freno, una que ilumina la placa patente del vehículo y mayormente casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno que va en la parte superior, ¿cierto? en el centro, la parte central superior, esa ahí va la tercera luz de freno y obviamente tenemos que estar atentos con esas luces porque cuando el conductor pise el freno que va delante de nosotros se van a encender y ahí también nosotros deberíamos reducir la velocidad. Vehículos de carga y de locomoción colectiva. Los vehículos de carga y de locomoción colectiva llevan además luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería que indican el ancho y la altura máxima. Ya las micro los camiones llevan foquitos amarillos en la parte superior en las esquinas superiores para que nosotros podamos reconocer cuál es su ancho y su alto alto. ¿Ya? Más que nada por eso. Y también deben llevar luces rojas en los extremos de la parte superior trasera. Es más que nada para eso, para saber para poder reconocer que es un camión, ¿cierto? Que es un bus. Motocicletas y motonetas. En la parte delantera tienen solamente un foco que proyecta luces altas y bajas. Y en la parte trasera una luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes de viraje que en la parte delantera también llevan dos luces destellantes de viraje. Triciclos y bicicletas dicen que en la parte delantera llevan un foco que proyecta una luz frontal y en la parte trasera una luz roja fija. Y los vehículos de tracción animal o carretones de mano también deberían llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecte luz blanca hacia adelante y luz roja hacia atrás. Tenga presente que todas las luces de los vehículos proyectan hacia adelante son amarillas o blancas como les dije hace un rato y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje trasera que pueden ser rojas o amarillas. Ya mayormente son amarillas son muy pocos los vehículos que tengan los intermitentes rojos. Algunos vehículos americanos tienen los intermitentes rojos algunas marcas americanas. Conducción en la noche en zona con alumbrado público Dice que al conducir por una zona urbana que posee alumbrado público usted no debe llevar encendidas sus luces altas en estos lugares. Cuente siempre con el hecho de que los peatones, ciclistas, niños y otros usuarios no siempre son lo suficientemente visibles. Además actúan como si fuera de día creyendo que se les puede ver muy bien con la luz de las iluminarias. En estas circunstancias es necesario que usted ponga especial atención ya que puede resultar difícil cubrir a tiempo a los usuarios. ¿Ya? Eso sería el tema de las luces. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro tema que también es una circunstancia especial que es manejar con carga. ¿Ya? Yo sé que ustedes obviamente están sacando una licencia que es para vehículos particulares. La conducción para conducir con carga es otra. ¿Ya? La clase A4 o A5 en este caso. ¿Ya? Para los vehículos articulados. Pero obviamente también se pueden encontrar con algún vehículo o de repente alguna camioneta ¿cierto? Y puede llevar carga. ¿Ustedes saben cuál es el peso máximo que les permite manejar la licencia clase B? A la cual usted está anotando obviamente. ¿Cuál es el peso máximo del peso bruto vehicular máximo que les permite? ¿Alguien tiene esa respuesta? los leo ahí en el chat Camila Mestre dice 3.500 kilos 3.500 dice Alessandra 3.000 dice Felenis 3.500 dice Janet yo se le dice 3.500 mire que buen que buen grupo tengo acá son muy están muy aplicadas Sandra dice 3.500 Felenis ahí te equivocaste en 500 kilos son 3.500 kilos como dice ahí tus compañeros ¿Ya? Ese es el peso bruto vehicular ¿Ya? Que es tara más carga tara es lo que pesa el vehículo solo sin pasajeros sin nada ya solamente el vehículo esa es la tara y obviamente más la carga que es lo que lo que puede cargar este vehículo ¿Ya? Entonces son hasta 3.500 kilos eso es lo que les permite obviamente conducir y ¿Saben hasta cuánto asientos pueden manejar ustedes con esa con esa misma licencia? ¿Cuántos asientos puede tener? Lo leo en el chat 9 dice Jacqueline Paulina dice 9 Paloma dice 5 ya son 9 asientos máximo 9 asientos más el conductor 9 más 1 como se dice ahí ¿Ya? Son 9 asientos siempre la ley habla de asientos no habla de pasajeros ya siempre habla de asientos y son 9 asientos más el del conductor ¿Ya? Obviamente siempre tiene que ser vehículos particulares ¿Ya? Porque usted puede decir no yo voy a manejar un taxi entonces porque tiene 5 asientos nomás y no es así ya veis que eso ya eso es ya es eh transporte público no lo pueden conducir un taxi ustedes no lo pueden conducir ni un colectivo ni ningún vehículo que sea de transporte público entonces vamos entonces vamos a hablar del tema de la carga una carga pesada puede modificar la maniobra maniobrabilidad de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en conducciones normales ya si yo conduzco con carga tengo que estar claro que no va a ser igual el vehículo no se va a comportar igual la aceleración va a ser más lenta y la distancia de detenerse aumentarán ya si yo llevo mi vehículo cargado por ejemplo voy con un auto y le echo no sé o no saco cemento atrás llevo 3 personas más 4 personas 4 adultos yo también o sea el auto cargado o con con un porta equipaje cierto el vehículo no no va a no se va a comportar de la misma manera ya me va a costar mucho más frenarlo ya a mayor masa a mayor peso va a costar mucho más frenar el vehículo voy a necesitar más espacio para frenarlo obviamente también me va a costar más moverlo más acelerarlo voy a gastar más combustible así que también se va a lidiar más en las curvas y se dará más espacio para adelantar también y con una carga pesada en la parte posterior del vehículo sentirá el volante más liviano y tenderá a girar más de lo esperado también pueden salirse de foco los faros delanteros como dijimos hace un rato se van a levantar si yo pongo mucha mucha carga atrás se va a levantar la punta de mi vehículo y mis focos van a proyectar más altos ¿cierto? el porta equipaje en el techo obviamente es un pequeño remol que le permitirá una distribución más uniforme de la carga siempre hay que fijar que la carga esté bien distribuida ya siempre hay que intentar que la carga tampoco no obstruya la visión obviamente ni los puntos ciegos del vehículo y cuando llevamos más carga tenemos que probablemente los neumáticos van a necesitar más aire ya vamos a ponerle un poquito más subir un poquito la presión del aire en los neumáticos si vamos a poner una carga pesada en nuestro vehículo controle la sujeción de su parrilla no sobrecargue su parrilla tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo ya a mi vehículo yo le puedo poner una parrilla súper resistente ¿cierto? pero si el techo de mi vehículo obviamente no está hecho para carga puede ceder así que ojo tenemos que tener en cuenta cuando conducimos con carga a mayor masa mayor obviamente es la fuerza cinética vamos ahora ahora a la conducción con remolque ya podemos conducir nosotros con un remolque pero obviamente el peso total del remolque más el peso del vehículo no deben superar los 3.500 kilos porque ya dijimos que la clase B no se autoriza para conducir hasta 3.500 kilos se ve mucho personas de repente que tienen estas camionetas grandota ¿cierto? esta foro muy grande y tienen obviamente un remolque también y transportan no sé caballos y esa gente muchas veces pasa los 3.500 kilos y necesitan una licencia especial o sea una licencia profesional una licencia 4 por lo menos ya entonces tienen que tener ojo con eso ahí no debemos nunca pasar los 3.500 kilos el peso bruto vehicular dice a ver Watson me dice profe mi auto de repente se queda pegado las luces de advertencia de peligro con alarma mucho ruido y a veces se cortan las luces del tablero en general y el auto sigue andando ¿sabes por qué pasa eso? está difícil esa pregunta Watson puede ser un problema eléctrico ya de repente cuando le instalaron la alarma algo quedó puede ser que va mal instalado ya ese es un problema eléctrico y la electricidad en vehículos es algo de la cual no es mi fuerte no soy experto ya preguntas mecánicas de repente puedo saber más pero la electricidad es media complicada ya eso tendría que llevárselo a un eléctrico para que te lo revisen ya mayormente es cuando muchas veces dejan la alarma muy sensible a veces o obviamente quizás no es una alarma de fábrica no es alarma que le pueden haber conectado acá antes de comprarlo de repente a la concesionaria y puede ser que va mal conectado pero ahí no sería muy difícil ya si y sobre todo sin verlo así que lo siento Watson eso no te lo podría responder ya entonces estamos hablando que dice acá que dice la licencia clase B permite conducir un automóvil con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz eso también es un dato importante el remolque no debe exceder la tara de la unidad motriz que quiere decir eso que el remolque no puede ser nunca más pesado que el auto ya el remolque nunca debe ser más pesado que el vehículo que la unidad motriz que el vehículo que lo tira eso tienen que tenerlo claro primero que nada no deben obviamente no deben pasar superar los 3500 kilos entre ambos y el remolque no debe superar el peso de la unidad motriz lo otro que el remolque debe tener frenos de inercia y de emergencia desde cierto peso ya alguien se acuerda ese dato le han aparecido alguien que están haciendo varios test le han aparecido ese dato que desde qué peso el remolque debe tener frenos de inercia lorena dice de los 750 alessandra paloma 750 kilos entonces cuando conducimos remolque con capacidad de carga superior a los 3500 kilos estos deben llevar frenos de inercia estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque y además deben llevar un freno de emergencia en el caso de que el remolque se desprende el vehículo se frena inmediatamente ya es importante revisar el engache del remolque antes de ocuparlo y recuerden que si este comienza a zigzaguear no debe acelerar más ni frenar solamente hay que dejar de acelerar y esperar que este recupere la estabilidad y obviamente antes de comenzar a conducir controle que el remolque esté bien distribuida la carga y la presión sobre la esfera sea correcta la esfera es esto que va al medio ya si llevamos mucha presión hacia adelante la esfera se va a ir hacia abajo cierto atrás se va a levantar me va a levantar la cual el auto entonces tiene que estar la presión correcta que el remolque vaya bien enganchado que las luces funcionen correctamente que vaya todo bien enchufado que el freno de estacionamiento el remolque esté suelto que las patas y ruedas de apoyo estén sujetas ahí atornilladas y que los espejos retrovisores del vehículo estén bien ajustados ya en este sistema y que el sistema de freno funcione en conducción con remolque obviamente vamos a utilizar más nuestros espejos retrovisores incluso dicen que hay que agregar otro espejo retrovisor como aparece aquí en la imagen ya no sé tenemos que ahí nosotros si nosotros utilizamos cada 15 segundos no sé 10 segundos ustedes están utilizando su espejo retrovisor cuando conducen un vehículo cuando le agregan un remolque tienen que utilizarlo cada 4 segundos y mirando todo el rato hacia atrás por sus espejos retrovisores laterales ya porque es con eso nosotros vemos el remolque vamos viendo por donde vamos pasando y todo obviamente ahí la conducción con remolque es un poquito más compleja cierto tenemos que hacer tirajes más amplios tenemos que utilizar toda la calle cierto todo el espacio de la calzada para no obviamente no cunetear sino que no pasar a llevar algo con el remolque ya entonces los espejos retrovisores en este caso son fundamentales por eso que si ustedes se fijan en la micro no la del transantiago la micro articular tienen espejos retrovisores gigantes ya son altos y amplios porque obviamente esos son sus ojos los ojos del conductor hacia atrás para ir mirando el carro ya no pasar a llevar un pote un paradero gente que está para en la esquina cierto entonces ahí si ya el si el uso del espejo retrovisor es importante en este caso ya es mucho más importante y la conducción en autopistas también muchas veces genera como un desafío para algunas personas que dicen escucha yo nunca he manejado en autopista me da miedo me daría miedo meterme en autopista sobre todo porque en las escuelas de conducción mayormente no nos llevan a la autopista cierto por razones que en la autopista nosotros no podemos andar muy lento en la autopista no podemos ingresar a la autopista si no podemos obviamente generar la velocidad acorde a los que van los demás ya entonces la autopista y la autovía en los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido especialmente es especialmente importante que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté alerta en las condiciones de la vía más alerta en las condiciones de la vía que en otras calles o caminos obviamente como dice ahí a mayor velocidad como todos los vehículos circulan a mayor velocidad tenemos que pensar más rápido obviamente reaccionar más rápido y ahí lo que dice acá cuando vaya a circular por una autopista asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio y verifique que los parabrisas espejos luces y focos estén limpios también tenemos que planificar nuestro viaje tenemos que saber cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a abandonar la autopista ¿cierto? tengo que tener yo tener todo esto claro yo no puedo ir por ejemplo por la pista izquierda sobrepasando diciendo que más allá tengo que salir de la autopista tengo que tener claro ya saber cuándo voy a abandonar la autopista y en ningún caso utilice su vehículo en autopista si no puede alcanzar altas velocidades ya al tomar la autopista ¿cierto? para ingresar a la autopista existe una pista especial llamada pista de aceleración ¿ya? usted debe permanecer en ella mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permite incorporarse a ellos con seguridad dice Paloma la pista de aceleración es pregunta de examen sí ya puede aparecer una pregunta formulada ahí la cual esté involucrada la pista de aceleración usa sus espejos para asegurar correbores volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración o sea de incorporarse nosotros cuando vamos por la pista de aceleración no tenemos la prioridad para incorporarnos ¿cierto? la pista de aceleración nos sirve para tomar velocidades más o menos del mismo flujo de la velocidad que lleva la autopista y cuando tenemos una brecha tenemos un espacio incorporarnos de manera segura pero no quiere decir que tenemos la preferencia o la prioridad para incorporarnos una vez que haya abandonado la pista de aceleración permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar en algunas autopistas el peaje el peaje por utilizarla no se paga de manera convencional sino que existe un sistema de cobro electrónico el típico TAC ¿cierto? así que la cuenta le llegará a su domicilio usted no deberá ingresar a la autopista en la que opede dicho sistema de peaje sino cuenta con el dispositivo especial Televía o con otro sistema complementario vigente ya el típico TAC tenemos que tener el TAC ¿cierto? el contrato el TAC activado si no nos van a sacar una multa nosotros tenemos un sistema de TAC activado y usamos la pista o sea la autopista ¿cierto? que tiene este sistema si no vamos y pagamos el pase diario nos va a llegar una multa que es bastante cara hay gente que de repente no sabe esto o simplemente usa nomás la autopista y tienen vehículos con 50 100 partes que la deuda llega incluso a valer más que el auto así que ojo con eso y acá por ejemplo es imprescindible en autopista la regla de los 3 segundos ¿ya? que cuando conducimos a altas velocidades ¿qué tenemos que llevar? que tenemos que llevar 3 segundos de distancia con el vehículo que va adelante ¿ya? no se detenga no se detenga en la autopista menos que se produzca una emergencia o se lo solicite un carabinero y la distancia de 300 200 y 100 metros al inicio de una pista de desaceleración que es para abandonar la autopista se informa con señales especiales de color azul son las señales especiales largas con rayitas que dice 100 200 300 ya se van informando que viene una pista de desaceleración que es la pista para abandonar esta autopista o carretera ¿ya? no olvidemos nunca estas esta secuencia espejos señalización maniobra ya yo debo mirar por el espejo señalizar y luego maniobrar ya siempre en autopista sobre todo yo que me quiero cambiar de pista quiero abandonar quiero incorporarme espejos señalización maniobra ¿ya? o si no señalización espejo y luego maniobra pero siempre la maniobra es el último dice profe por falta de práctica siempre me mantengo con la pista derecha en la carretera pero ¿cuál es la mínima a la que puedo ir? no existe la norma no dice una velocidad mínima en ninguna parte en ninguna vía habla de velocidad mínima solamente dice que la velocidad tiene que ser la cual no interfiere obviamente y no obstaculice que el tránsito sea fluido ya por ejemplo no hay una velocidad mínima ¿ya? y si usted va por la derecha obviamente si se le pegan a tal otro vehículo mala suerte por ellos ¿ya? porque yo veo un vehículo que va a una velocidad reducida yo no me voy a pegar obviamente lo voy a sobrepasar ¿ya? pero obviamente si usted no sé va demasiado lento por la autopista por ejemplo si va a menos de 50 no se vaya por la autopista para eso está la vía abajo que es urbana que máximo es 50 a 70 es una velocidad que está que está adecuada también para la autopista ¿ya? 70-80 está bien pero es que lo que pasa es que hay gente que anda a 140 por la autopista obviamente y para ellos todos vamos lento si eso es lo que pasa entonces ya eso ya sería problema de ellos ¿ya? pero 70-80 es una velocidad buena prudente para conducir una autopista ya obviamente siempre por la pista derecha así no se va a ir a 70-80 por la izquierda ni por la del centro dice debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo debe sobrepasar otro vehículo solo por la izquierda si sobrepasa un motociclista deje el espacio lateral de seguridad igual que a un vehículo no circulemos por la verma las señales de tránsito están para proteger respétenlas haga lo que le indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro ya cómo salir de la autopista dice a menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista usted deberá abandonar la autopista por la vía lateral derecha ya mayormente por la pista derecha donde abandonamos la autopista menos que hay una señal que sea alguna algún algún especial ya señaliza la derecha y disminuye su velocidad cuando sea necesario la pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas que lo normal ya las líneas discontinuas que están por la derecha son más anchas cuando viene una pista de desaceleración ya al salir de la autopista puede que la velocidad puede ser mayor de la que usted cree ya nos acostumbramos a velocidades altas y nosotros salimos de la autopista y pensamos que vamos bien pero quizás vamos a 80 y vamos en una vía urbana que es la máxima de 50 entonces ahí bajemos la velocidad y apoyémonos en el velocímetro ya porque la sensación puede pensar puede hacernos pensar que vamos más lento pero vamos más rápido y eso sería la conducción en autopista también tenemos conducción en túnel es cierto obviamente en el túnel no se puede tocar la bocina tenemos que tener cuidado obviamente con los cambios de luz si vamos con lentes para el sol por ejemplo entramos al túnel tenemos que quitarnos los lentes cuando salimos también tenemos que tener especial cuidado porque la luz obviamente muy fuerte el sol nuevamente nos puede dejar con una seguida temporal nunca bajarse en el túnel tratar de no detenerse estar atento a las señales variables que hay en los túneles en los túneles hay señales variables que están en la parte superior que puede ser una aspa roja o una flecha cuando es la flecha verde indica que la pista del túnel está habilitada cuando tiene la aspa roja indica que la pista va a estar más cerrada más adelante ya y conducción en condiciones climáticas adversas acá vemos la lluvia cierto vamos a hablar lo primero de la lluvia que podríamos ver acá el principal error de todo esto que se ve aquí ¿cuál sería el principal error acá? acá yo veo dos errores de algunas personas pero hay uno que es súper evidente porque en el conducción con lluvia no hay distancia dice ahí abrir ¿sabes? ese es el primer error que nosotros podemos ver acá que no hay distancia no existe una distancia todos van pegados esto y obviamente con lluvia aumenta la distancia de frenado ¿ya? ¿por qué? porque tenemos menos menos adherencia menos adherencia del neumático a la calzada entonces va a aumentar nuestra distancia de frenado por ende tenemos que llevar más distancia aquí todos pegados por eso que después salimos a la calle con lluvia y vemos en todas las intersecciones vemos vehículos chocados cierto llenos de accidentes y siniestro y obviamente tenemos que andar con las luces prendidas luces bajas ahí va el de la Ford por ejemplo de las Ford Explorer esas bonitas esas camionetas me gustan va con los las focos apagados con las luces apagadas ya deberíamos siempre llevar las luces encendidas reduzca la velocidad cuando comienza a llover dice profe disculpe diferencia entre autopista y rural y autovía ya la autopista es la vía obviamente eh la que es construida para 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 eh trasladarse a distancias más altas cierto para disminuir los tiempos mayormente son de pago y las calzadas están separadas ¿qué quiere decir? que usted obviamente la autopista solamente va a ir en una calzada donde haya solamente un sentido del tránsito ya la el otro tránsito está separado va por otro lado ya esa es la autopista son de pago cuentan con asistencia ¿ya? esa sería como la la definición de autopista para la gente que vive acá en Santiago por ejemplo la costanera norte Vespucio Vespucio Sur Vespucio Norte autopista central ya esas son autopistas ¿ya? rurales son los caminos ¿ya? caminos rurales y la autovía es muy similar a la autopista pero no son de pago no cuentan con asistencia y en algunas ocasiones van todas juntas ya por ejemplo alguien que pesea de Viña la vía de Las Palmas es una autovía ya parece autopista pero van todas van juntas no tienen esa separación al medio y no tienen obviamente uno paga peaje y no tienen asistencia ya esa es la autovía esa es la diferencia dice Jacqueline profe diferencia entre vía y pista exclusiva ya la pista obviamente es un espacio no más de la calzada es una pista siempre más mayormente la derecha que es exclusiva para buses sería una pista exclusiva ¿ya? una pista reservada para buses y la vía es todo por ejemplo la calle completa yo no puedo ingresar a esa calle en cierto horario porque está destinada solamente al transporte público por un ejemplo ¿ya? esa sería la diferencia entre vía y pista exclusiva obviamente la pista exclusiva yo la puedo ocupar media cuadra para hacer un viraje por ejemplo pero la vía exclusiva yo no podría entrar porque es una vía completamente para el transporte público dice pero no existe tampoco una norma que diga cuánto disminuye la velocidad en casos de lluvia o la vía escarchada por ejemplo el máximo ya sea 50 no, no existe una norma que diga cuánto ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar el doble de distancia con el vehículo que va adelante y que nuestra distancia de tensión va a ser más larga ¿ya? pero siempre las velocidades se respetan según lo que aparece en la norma ¿ya? dice el camino Melipilla la ocupan igual o sea que se refiere a la verma en la verma puede ser porque el camino Melipilla claro ocupan la verma ¿ya? y dice Jocelyn Profe eje de calzada como definición como define siempre me confundo ya ya en un momentito se me había caído el zoom vamos de nuevo ya me habían preguntado por la definición de eje de calzada ya es la línea longitudinal que divide la dirección del tránsito ya puede ser continua o discontinua esa es como la 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 definición de eje de calzada ya si usted quiere saber ya la definición directa ¿cuál es la definición de eje de calzada? se puede ir acá a temarios y en la primera en el que nosotros no lo vemos no lo revisamos pero en la primera primer cuadradito dice definiciones básicas y ahí están todas las definiciones estamos viendo y están todas las definiciones de todo la media en algún momento por aquí está eje de calzada está creo que está un poquito más arriba camino camino calle calle calzada calzada puneta eje calzada es la línea longitudinal respecto a la calzada ya sea demarcada o imaginaria determinará los sentidos de circulación opuestos y si existe una demarcación la división será en dos partes iguales ya si no existe hay que imaginarlo y la división será en dos partes iguales esa es la definición de eje de calzada tenemos varios ejes de calzada distintos ya continuo segmentado mixto etcétera entonces esa sería la definición de eje de calzada ahí los pueden ver la definición obviamente y vamos a seguir con lo que estábamos que era conducción en circunstancias especiales y estábamos en lo que es la lluvia como decía no existe una velocidad máxima para andar con lluvia ni mínima ya no obviamente sabemos que tenemos que adaptar nuestra velocidad nuestra velocidad siempre cuál es nuestra velocidad máxima es la cual me va a permitir a mí reaccionar en los plazos correctos ya la que a mí me va a permitir reaccionar quizás la velocidad máxima que puedo llevar yo no va a ser la misma que una persona que está recién aprendiendo a manejar ya yo llevo quizás muchos años manejando he estado en muchas situaciones mi experiencia quizás mucho más amplia manejando yo trabajé manejando durante no sé trece años todo el día en la calle ocho horas diario obviamente tengo un poquito más de experiencia que una persona que está recién aprendiendo a manejar entonces mi velocidad máxima con lluvia a lo mejor no va a ser la misma que la de la persona nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades en este caso ya entonces aquí venimos hablando de la lluvia y él habla mucho del aquaplaning también ¿qué sería el aquaplaning? es por ejemplo cuando nosotros esto se ve harto en autopista en carretera porque se ve cuando uno va a hartas velocidades cuando hay charcos de agua ya por ejemplo autopista cuando ha llovido mucho rato muchas veces se juntan pozos de agua y nosotros en velocidad si pasamos por esos pozos llega un momento que nosotros no tenemos contacto con la con la calzada y el vehículo se nos puede resbalar ¿ya? obviamente si el neumático se mete en los surcos el agua se mete en los surcos de los neumáticos obviamente y no tenemos esa 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 adherencia ¿ya? y si por ejemplo nosotros vamos pasando por un charco y justo de las ruedas delanteras solamente pasamos y no tenemos adherencia de las ruedas delanteras y yo freno para frenar solamente las ruedas izquierdas por así decirlo o sea las ruedas derechas solamente pasan por el charco de agua y las ruedas izquierdas no yo piso el freno en esa posa quizás puedo tener una pérdida de control del vehículo ¿cierto? entonces siempre cuando lo encontramos con estos charcos hay que tratar de no acelerar ni frenar para no tener ese aquaplaning ¿ya? tratar de pasar con el vuelito nomás soltar el acelerador y pasar el charco una vez que lo pasamos volvemos a acelerar ¿ya? no pisar el freno tampoco con nieve muy parecido ¿cierto? a lo que es el agua ya muy parecido a lo que es la lluvia ¿cierto? tenemos que utilizar la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patinen ya lo mismo que con hielo siempre me preguntan esto siempre tenemos que nosotros tratar de llevar la marcha más alta que sea posible según la velocidad ¿cierto? no ir a una marcha muy baja porque las marchas muy bajas tienen más fuerza y es más probable que las ruedas patinen ya sea en nieve o en hielo ya yo podría ir por ejemplo en una tercera 15 kilómetros por hora 20 kilómetros por hora máximo ¿ya? y dice acá está también un dato relevante que la de la conducción con hielo dice que puede aumentar hasta 10 veces ya la distancia frenada puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal o sea podemos tener nula adherencia de los neumáticos con la calzada en condiciones de hielo ¿ya? esto ya es conducción podría ser esta es la la condición más extrema más peligrosa la conducción con hielo ¿ya? ¿dónde se produce más hielo? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles por ejemplo sobre el camino pueden esconder de la vista las partes más heladas de la calzada y las partes que reciben más sombras son las primeras en congelarse y las últimas en secarse ¿ya? medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos lo expuesto anteriormente para el caso de nieve si igual aplicable y cuando debe conducir con hielo en la calzada hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que impone circular una distancia del vehículo que va adelante y reducir velocidad y evitando frenar y acelerar como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad que ni siquiera aproximadas a las que se dan a conducir sobre un pavimento seco y limpio ¿ya? ojo con esto que preguntaba hace un rato o sea no hay una velocidad máxima tampoco o sea nunca nosotros vamos a estar en condiciones especiales vamos a tener las mismas condiciones que en condiciones normales ya yo no puedo tratar de querer no si yo con lluvia hago esto y manejo bien igual manejo igual de rápido no siempre hay que bajar la velocidad en el caso obviamente de nieve podemos conducir con neumáticos especiales o con cadena ya que eso obviamente van a mejorar un poquito la conducción y en la niebla conducción con niebla también es complicado ¿cierto? cuando la niebla es muy espesa prácticamente elimina la visibilidad además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento por consiguiente existe peligro de deslizamiento al igual cuando comienza a llover con niebla tenemos que circular con las luces bajas ya mantenga encendidas sus luces bajas estas al proyectarse directamente hacia el suelo se ve más y mejor en este caso con niebla es súper importante no intentar ver más allá de lo que realmente puedo ver ya yo no puedo no puedo pretender ver más yo tengo que tratar de encender mis luces bajas ver hacia el piso y llevar una distancia acá lo que tengo que hacer solamente es aumentar la distancia y bajar la velocidad ya yo no puedo tratar ya esforzarme por ver más porque no lo voy a lograr si yo enciendo las luces altas por ejemplo al proyectarse paralelas sobre la calzada van a chocar con estas diminutas gotas o partículas en suspensión y para reflejar la luz como un espejo entonces las luces altas a mí no me sirven solamente las luces bajas para alumbrar la calzada y obviamente tenemos que aumentar la distancia y bajar la velocidad y eso sería más que nada las partes más importantes ya estaríamos terminando la clase sería como lo más importante en conducción de circunstancias especiales ya si les quedó una duda pueden volver a revisar este test o sea este tema hay videos también que pueden ver cierto y al último hay un video explicativo ahí está el profe Marcelo explicando un poquito más el tema también una vez terminado este tema ustedes pueden realizar un test de la unidad ya por ejemplo directamente acá en el temario temario clase B y acá en el recuadro de conducción de circunstancias especiales ustedes ustedes en vez de ponerle el temario indican test entonces van a realizar un test directamente de esta unidad cierto les va a hacer preguntas solamente de circunstancias especiales ya que es como ideal ir viendo test tema por tema y ir realizando realizando test de cada tema y al último hacer test mezclado ya dice Jacqueline una pregunta profe eso de secar los frenos con el pedal no lo entiendo no sé no sé me da la mecánica lo puedo explicar simple otra pregunta en el práctico cómo se ha evaluado esto cuando doblo generalmente lo hago en tercera pero me empieza a tiritar hasta que vuelva a lo normal eso es mal evaluado o debería bajar a segunda según uno debe hacer obviamente primero que nada la marcha según la velocidad que uno lleva los virajes se hacen a menos de 20 kilómetros por hora entonces usted debería bajar la marcha antes de realizar el viraje no haga los virajes en tercera si le está pasando esto ya usted está bajando bastante la velocidad que está bien uno tiene que bajar la velocidad cuando hace los virajes por ende debe hacerlos en segunda no en tercera por eso que el vehículo empieza a perder fuerza y empieza a tiritar ya y la otra pregunta secar los frenos ¿qué quiere decir? cuando nosotros pasamos por un charco de agua por ejemplo se moja la pastilla se moja el disco ¿cómo secamos los frenos? bombeando el pedal que las pastillas hagan esto al ir haciendo esto empiezan a expulsar el agua y se empiezan a secar ya es como ir bombeando el pedal de a poquito cada vez que nosotros pasamos por un charco de agua deberíamos bombear un poco el freno para que estos se sequen ya porque si pasamos por el charco de agua y justo en la otra esquina tenemos que hacer una frenada de emergencia y llevamos los frenos húmedos quizás no van a frenar como corresponde ya espero que les le haya quedado clara la explicación y con eso estaríamos terminando la clase como les decía acá pueden hacer un test directamente de la unidad y es como la forma más fácil de estudiar por ejemplo ir leyendo el tema y luego hacer test del tema y después al último ya cuando terminamos todo empezamos a hacer los test mezclados ya los test difíciles y todo eso que le van a aparecer preguntas de todas las unidades ya entonces estaríamos terminando la clase del día de hoy espero que tengan todos un muy buen día muy buen martes que tengan una buena semana igual sigan estudiándolos la gente que rinde examen esta semana vaya tranquilo no se ponga nervioso ya ahí sí se me había caído el zoom ya bueno me estaba despidiendo les decía que tengan todos un muy buen día y que las personas que van a rendir exámenes esta semana sigan estudiando vayan tranquilos no hay que ponerse nerviosos y si están nerviosos obviamente si tienen miedo bueno las cosas mejor hacerlas con miedo antes de no hacerlas ya y como les decía esto es solamente tema de costumbre una vez que ya empiece la persona que le está también un poco miedo conducir también o sea es muy normal es muy normal que sientan un poquito temor al comenzar así que sigan nomás y espero que estén todos súper bien ahora sí me despido nos vemos en la próxima clase que sería mañana chau 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 Gracias por ver el video.